El idiota Los chavos son tuyos, quiere que tu tengas un punto de yoga El tipo tiene una voz como la que el tenia Pero no viste que no quería que los chavos, que si esto, que no te lo pagan mas barato Víjate, 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 pa tu estero, víjate Tuví un cambio de negocio Los chavos son tuyos? Cuando hablo con esta vez en el lugar Los chavos son tuyos, su pertenece No, no problema No, no yo trino ¿Puedes probar? No, no, no Yuto 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 Yuto